¿Recuerdas que en todo el proceso de las hojaldras agarramos las bolitas y las aplazamos un poco? Pues aquí podemos ver como después de un tiempo, ya que tienen el ajongolí y el huevo, van esponjando poco a poco, poco a poco. Ahora sí, creo que ya después de un tiempo, es momento de meterlas al horno. Después de un arduo y largo trabajo, ahora sí hemos llegado al final del proceso, que es la horneada. Y para eso me encuentro aquí con Elías, que me va a explicar todo esto, ¿verdad Elías? Claro que sí. Oye, ya siento aquí el calorcito a mi espalda, eso me hace pensar que ya está prendido el horno. ¿Y cómo es que lo prendieron o cómo funciona? El horno funciona con un quemador de gas y el tiempo que dilata calentando es de 15 minutos. Terminando los 15 minutos, saco el quemador, cierro el horno y se queda reposando 10 minutos. Terminando el reposo de 10 minutos, enseguida ya vuelvo a abrir el horno, le meto el poco de luz y ya empiezo a meter las latas con las hojaldras ya hechas. Después de que lleno el horno con las latas de hojaldras, se dilata una aproximación de 25 a 35 minutos en cocerse las hojaldras. ¿En que ya están perfectamente bien cocidas? Sí, ya están perfectamente bien cocidas, entonces ya las sacamos, las acomodamos en un mueble que se llama espiguero y ahí se dejan enfriar para después ya acomodarlas en lo que se vayan a guardar. Oye, bueno, platícame un poquito acerca de la historia de este horno porque me comentaban hace rato, bueno, entre todos los demás hermanos, que desde que las empezaban a hacer existe este horno, ¿no? Entonces, y que al principio era de leña, ¿cierto? Ah, claro que sí. Tiene 35 años y está hecho de ladrillo con barro. Su base es de piedra, lo que le llaman mampostería. Entonces, desde ese tiempo a la fecha, año con año, hacemos nuestro pan. Lo elaboramos aquí toda la familia. Oye, y me comentabas que entonces este barro, este horno, a diferencia de los, bueno, no sé, de los comerciales, ¿influye en el sabor de la hojaldra o únicamente es por la tradición o en qué influye? No, sí influye en el sabor de la hojaldra porque le da un sabor más tradicional que en los hornos modernos. Entonces, por eso es que nosotros lo conservamos. ¿Y cuántas hojas aproximadamente caben dentro de este horno? Dentro de este horno caben 10 hojas, que cada hoja lleva 8 piezas. Entonces, más o menos es la mitad del tanto, ¿no? Sí, es la mitad de lo que se elabora de un bultito de harina. Entonces, aquí ahorita ya tiene aproximadamente 25 minutos caliente el horno. Sí, ya, ya, este, dilató el... Le pongo un poco para que esté, para que vea yo adentro y pueda yo acomodar, este, las, las latas de las hojaldras. Ok. ¿Eso es para que no se salga el... Para que no escape el calor. Ok. Entonces, ok, tenemos aquí ya... Ah, necesitas una pala. Sí, sí, hay una pala. ¿Tiene alguna madera en especial? Claro que sí. Ahí. Oye, pero aquí nos tenemos que dar prisa, ¿no? Porque supongo que las hojaldras que entraron primero, pues, han de cocer antes, ¿no? No, como ya se dejó reposar el horno, ya cuece parejo. Ah, ok. Se cuecen todas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuando ya la hojaldra está lista? ¿Es como el pastel que le meten al tenedor y se dan cuenta si está cocido o no? No, no, este, vamos abriendo la puerta en 10 minutos para ver cómo va. ¿Es como por el color de la hojaldra? Por el color de la hojaldra. Bueno, ya pasaron unos cuantos minutos y ahora sí nuestras hojaldras están listas. Vamos a darnos prisas para que no se nos quemen. En este proceso no voy a ayudar mucho porque no me quiero quemar las manos, ya que no soy una experta, pero René, que está de este lado, que tiene sus toallitas en las manos, es el que va a ir sacando todas y cada una de las hojas y las va a poner de este lado para que se vayan enfriando y ya después voy a comer. Como ustedes pueden ver, las hojaldras obviamente ya cambiaron de tonalidad y están sumamente calientes y ya se ven mucho más doraditas. Aquí tiene todo el ajonjolí y el huevo, que es lo que nos comentaban hace rato, ¿se acuerdan? Que el huevo que le untamos dijeron que era lo que le iba a dar como más brillo. Y sí, mira, aquí se alcanza a ver que la hojaldra brilla y el ajonjolí está perfectamente pegado, si no fuera por la clara de huevo, pues no podríamos tener el ajonjolí. Ya terminaron de sacar las hojaldras y ahora para que me la pueda comer tengo que esperar a que se enfríen un poquito, ya que si me la como totalmente caliente me voy a empachar y obviamente eso no lo queda. Así que vamos a dejar que se enfríen un poquito, lo voy a seguir esperando y ya después me la como. Ahora sí, gracias a la familia Flores, en esta ocasión he conocido la tradicional receta de las hojaldras. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, ya que aprendí el secreto de la masa, también azotarla, cómo le ponemos el ajonjolí, el huevo y el proceso final que es el horno. Ahora sí, mi hojaldra ya está calientita y estoy lista para probarla. Mmm, no se les antoja. Bueno, pues creo que este pan realmente lo que le da el sabor es la tradición, es el significado que tiene para todos nosotros el que sea en la fecha del día de muertos. Aparte también se distingue un poco el sabor a vainilla, mantequilla y el ajonjolí pues le mezcla un poquito algo salado junto con el huevo. Pero realmente lo que tiene este pan de rico es la tradición, lo que es 100% mexicano. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.